Si a la espalda me juzgan de los demás y se abrazan a un lado a mi verdad y sueño de nadie Yo lo sé bien, pero a veces me adueño de tu olor, ¿por qué? Viene un humor de cosas que no se saben, tiempos y lluvias malas para mi gente Voces que nos prometen salvarlo todo, como si nos supieran tan inocente El recibo de los artistas que queda cuando llegamos a casa y es cuando se nos reclama que si vamos cansados, que si vamos desgastados, que si se nos olvidó la ropa Porque el tiempo arrancó de otro modo al olvido Pero en ti no tus ojos Y tu voz adivina Que me espera mañana, si despierto encendido Con el sol en la cara y mis ganas contigo Doy el mar en la ventana Para darme sentido Que venga la cara Para darme alivio Porque a veces divado en el olor de tu ropa Porque viajo despacio De tu cama a tus cosas Como buscando el paso Que me vuelva tu amor Todo pierdo en el sol Buscándote en el No sé ni tú Que eras tú Una que manté ¿Por qué estás en mi frente confundiendo a las olas? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo? ¿Por qué vuelves silente de la luz a la sombra descomponiendo todo?